...en su vehículo, señor Francisco Conejero, porque está obstruyendo la puerta de emergencia, la poca vergüenza de esta empresa es pintarle una plaza de parking donde cabe un camión y ponerle una cámara de seguridad para que su coche no le pase nada. Decirle también que a ese grupo que le llama a usted un pequeño grupo de radicales, decirle que hoy no haremos aquí un pequeño grupo de radicales, haremos un grupo de trabajadores que estamos aquí manifestándole para decirle que basta ya, basta ya de abusos, basta de amenazas y basta de acosos. Decirle que si por ello me tiene que llamar radical que me lo llame todos los días, que me siento orgullosa de ello. Decirle también que a veces prefiero que me llamen radical por defender todos aquellos derechos que tú nos has quitado. Prefiero que me llamen radical a que me llamen 40.000 otras cosas, muchas peores. Decirle que se le tendría que caer la cara de vergüenza de todas aquellas personas que nos sancionan, que son las que nos deben de dar ejemplo y no lo hacen. Decirle también que se nos sanciona por no llegar a unas cadencias, unas cadencias que los tiempos no están tomados. Nos sancionan por no seguir un estándar de trabajo. Una persona que hace el estándar de trabajo que se pasa siempre de su jornada en el descanso. Esto es lo que nos parece una vergüenza. Por ello estamos aquí. Decirle también al compañero de UGT, que ya llegará, decirle que gracias a él se nos ha congelado el salario de por vida. Decirle que él no se ha debido a esta huelga. Claro que no, lo entendemos. Se ha debido con la empresa. Y decirle, le podría estar toda la mañana diciéndole una y otra y otra y muchas más cosas. Pero se ha de decirle que esto es el principio, que no vamos a parar, que esta vez ha sido un aviso. Lo siguiente ya llegará. Gracias a todos. A ver, algún representante del comando indivino, si quiere añadir alguna cosita más, no sé, Miguel, como tú quieras, como tú lo veas, el comando indivino está hasta los putos cojones de las actuaciones de la directiva de Mecaplás y tal, y tal, y tal, y tal.